Tuvimos esta semana que no se entregó, por una cuestión de que estaba en proceso de licitación en la mercadería y demás, pero como te decía, hoy llegaron los balecitos, así que yo hoy me pongo a firmar y ya entregamos. ¿Hay alguna demanda o alguna espera de provincia también de alimentos? Por el momento no. El invierno pasado tuvimos, no me acuerdo en qué fecha fue, seguramente para alguno de los temporales sobre julio, agosto, hubo, pero entiendo que son por ahí medidas excepcionales que salen algunos aportes por emergencias. ¿Y estos alimentos que es la compra del municipio? Sí, sí, sí. Lo que son los bales por el bolsín de alimentos es financiado por fondos municipales. Bien. Paula, ¿aumentó? ¿Hay mayor demanda? ¿Tienen más personas que necesitan estos bales? Sí, por lo general en la época invernal es cuando crece un poco la demanda. En este caso a principios de año se pudo achicar un poco por la cuestión de la renovación de las tarjetas sociales, pero bueno, ya ahora empezó a levantar de nuevo, obviamente por la temporada de invierno. La consulta, ¿no? Y este es el reclamo de los presidentes barriales, que la gente tiene que venir a retirar el bale acá, ir hasta la distribuidora, y por ahí, bueno, hay algunos que necesitan un remis para... Y ellos decían que por ahí es más práctico que trabajen en conjunto con las juntas vecinales. Sí, a ver, sé que por ahí el tema del bale no les convence a todos. Entiendo que por ahí es la forma de hacerlo administrativamente más ordenado y más prolijo, y ver que la ayuda les llega a la gente que viene a retirar su bale. En épocas anteriores entiendo que por ahí sí se dejaban los alimentos directamente en las sedes vecinales, pero bueno, es una forma de poder fiscalizarlo y controlarlo un poco mejor también, y de esa forma poder llegarle mejor a los vecinos que lo necesitan. Y los vales, ¿no se pueden dar en las juntas vecinales? Y es que es más o menos lo mismo. Es la forma que tenemos como para controlarlo y hacerlo un poco más organizado. Esa es la parte administrativa, obviamente, ¿verdad? Por ahí también lo que se evitaba con eso es que la gente venga a llevarse una bolsa de comida desde acá, incluso en invierno estar con las cosas entonces se organiza de otra manera. Bueno, pero sí aclarar que no pasa esto con los discapacitados y la gente de la tercera edad. Claro, tenemos un segmento de las áreas especiales en las cuales se le hace reparto a domicilio, así que todos los meses se le acerca el bolsín del alimento. Bien. Y bueno, así que los vecinos tienen que... ¿Cómo se hace? ¿Cuántos vales se entregan por día? Mirá, depende del día. Por lo general, ahora tuvimos una semanita que no se entregaron, entonces por ahí se acumula mucho para la semana que viene, sería o esta cuando empecemos. Está midiendo entre 20 y 30 personas por día. Obviamente hay meses que nos pasa que la licitación se demora un poco, entonces las mercaderías no se entran una semana corrido y en 15 días entregás lo de todo el mes, pero se entregan con normalidad. ¿Los horarios, teniendo en cuenta ahora tanto frío? Este año no se modificó, como fue por ahí en el invierno pasado, el anterior, corrimos el horario a las 8, este año sigue igual. A partir de 7 y media se abre la puerta hasta las 12 y 30. Bueno, dentro de ese horario pueden pasar. Dentro de esa franja de horario se puede acercar al vecino. Gracias.